¡Sakure! 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 ¡Eso! ¡Sakure! Tremendo pela, Tony toca con Louie Vega H pa' ti ¿Qué vamos a hacer? Llegó el curandero, el que le gusta romper los cueros El que le gusta meterse donde quiera, ahí sin miedo Estaba ciego Y ahora veo Y ahora te digo claro No hay nada de juego Cógelo con take it And let me see you shake it That's what we call Sacude Let me go to a fake shit Con mi palo santo Y fumando fanto Me quedo tranquilo Y a ti te canto ¡Sakude! 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 Hacete una limpieza Con los santos no se juega Let's go En la brega con Louie Vega Pa' que tú lo sepas Lo que te hace falta Me la doy un poco salsa Bien viradoso Ten cuidado papá Cuando estás en mi casa Oye lo que te conviene Escúchame bien nene No te pongas guapo chacho Porque Cristo viene Y ahí te dejo Tú sabes que yo te quiero Nos fuimos pa'l cielo Capicuy El bando le sacude ¡Sakude! Tremendo pela Tony toca con Louie Vega Ya se den Eso Let's go Louie ¡Sacude! Nos fuimos pa'l cielo, Capico y el bandolet. ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Suelta! ¡Sacude! 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 Gracias por ver el video.